Akira Nakai es sin lugar a duda uno de los mayores exponentes cuando de modificaciones estéticas se habla menciónale rw a cualquier persona que tenga aunque sea un mínimo de conocimiento sobre autos y sabrá lo grande que es esta marca y persona Nakai-san tiene amantes y a la vez retractores en todo el planeta por las creaciones que él ha creado pero como yo suelo decir a mis amigos y seguidores si a todo el mundo le gusta lo mismo la vida no tendría sentido y sé muy bien que ese pensamiento es el que lleva consigo Nakai-san Akira Nakai a lo largo de su carrera ha creado inmensas obras de arte ha plasmado su estilo en cada uno de los rw que ha modificado en todo el mundo que hasta incluso esta persona ha llegado a preparar más de 50 autos en sólo un año de trabajo a eso imagínate la cantidad de viajes y lugares que ha visitado sólo por crear algo que le nace de su interior y que se volvió su pasión y no un trabajo como tal pero aparte de crear autos para clientes por supuesto Nakai-san ha preparado autos personales para sí mismo autos que se puede decir que son esos en los que plasma por primera vez sus ideas locas y posteriormente agregar eso a sus otras creaciones para clientes muchos deben conocer el auto que lo destacó a nivel mundial Stellar Toa auto personal donde pudo pulir su estilo pero también ha creado autos como este su primer auto rw 100% enfocado en pista y es a quien te traigo hoy en este vídeo te presento a rotana rotana nace de la idea de nakai-san por tener su primer auto de carreras con este estilo rw que lo caracteriza y a la vez su primer auto turbo esto con la finalidad de poder usarlo en los eventos de idler games realizados en su cuba el auto base es un porsche 993 turbo con toda la presencia única del body kit rw que la mayoría de nosotros conocemos y amamos pero lo especial de este auto es que presenta mods únicos en él ya que el auto lo armó nakai-san por allá en el 2013 verás como es común en nakai-san él suele bautizar a todos sus autos con un nombre único y peculiar y en este caso quizás te preguntes y rotana qué significa o a qué se debe bueno pasa que a nakai-san se le ocurrió la idea de nombrar su auto de carreras más poderoso a esa fecha rotana cuando estuvo en los emiratos árabes unidos construyendo un auto para uno de sus tantos clientes de medio oriente ahí fue donde vio un lamborghini púrpura mate bien salvaje pasar a toda velocidad mientras él caminaba cerca de unos edificios de hotel del grupo rotana y la idea de crear este automóvil que vemos en pantalla apareció de inmediato en su mente el tema era simple intentar crear su auto de carreras personal más enfocado y crudo posible como si fuese la siguiente evolución de stellar tour la apariencia en sus autos es importante por supuesto pero rotana pone el rendimiento por encima de todo rotana tiene toques mucho más funcionales como por ejemplo el techo de fibra de carbono que está adherido y remachado esto para disminuir el peso o la utilización de una suspensión especial de carreras que son los coilovers rw special cuando implementando un poco de camber negativo para cuando esté en la pista para ese tiempo muchos retractores de nakai san decían que los autos rw no tenían suficiente potencia para combinar con su apariencia pero rotana prácticamente le cerró la boca a todos ellos nakai san llamó a un especialista en motores de porsche para que le construyera un motor digno de esta construcción una configuración que sería adecuada para pistas como su cuba y motel un motor con mucha potencia pero sin sacrificar el estilo de manejo a la que siempre ha estado acostumbrado en sus autos de aspiración natural por lo tanto se instaló un motor 964 turbo de 3.6 litros con componentes internos mejorados para soportar el abuso y el uso en la pista junto con la transmisión manual original del 993 desarrollando unos 575 caballos de fuerza ese motor fue acoplado con un turbo grer y de tamaño mediano a plena vista trasera en conjunto con ese tubo de escape que le dan esa apariencia demasiado malvada y genial en mi opinión mirando a través del vidrio acrílico de la puerta observaremos un interior totalmente despojado prácticamente todo excepto el tablero y el túnel de la transmisión ha sido desmantelado por completo con el objetivo de ponerle una jaula antihuelco pero nakai san nunca se la puso y solo le dejó una butaca de tipo cubo de arrecaro un volante esparco y un bus controller credit con la ecu debajo de la butaca fácil de alcanzar para cuando se necesiten ajustes y empleos necesarios con el exterior pues ya te la sabes un porsche 993 con un body kit rwp de punto a punto con mods nuevos en su época pues nakai san también implementó cosas nuevas para el body kit como lo son las aletas en los guardafangos traseros ventilados completamente funcionales o este alerón peculiar unido a la tapa trasera original del 993 con esta forma tan única pues al igual que el resto del auto está ahí para impactar e impresionar a la gente su único propósito es lograr una reacción tanto buena o mala además de hacer enfadar a los puristas de porsche el auto posee rines worldmeister especiales en colaboración con rwp en 12.5 por 18 pulgadas delanteros con offset de menos 5 y traseros en 14 por 18 pulgadas con un offset absurdo de menos 48 y todo este toque de estilo en rotana va con ese color púrpura mate único y bello de rwp y ahí lo tienes este es el primer rwp de nakai san que creó para la pista un auto cuya forma se combina con la función un auto digno de nakai san ajira nakai suele sacar este auto cuando usa el poco tiempo libre que tiene para ir a la pista en su cuba o motel y compartir momentos con sus clientes y amigos en especial participando en los idler games a rotana se le puede ver a menudo en el taller de nakai san por lo general siempre lo mantiene estacionado dentro del garaje o cuando está lleno de proyectos suele sacarlo y dejarlo afuera hasta que el taller se desocupe a veces se puede pensar que el auto dejó de importarle a nakai san a día de hoy pero eso es una total equivocación ya que siempre este ha sido uno de sus autos favoritos también se suele ver con ajustes temporales por ejemplo rines diferentes o alerones diferentes ya que nakai san suele agregar ciertas ideas para sus futuros proyectos como ya te había dicho y al igual que estela artois este se ha convertido en uno de sus autos icónicos pero tu ya conocías a rotana conocías el porqué de esta creación lo habías visto antes en algún lado imagino que si pero déjame todo lo que piensas sobre este auto en los comentarios y a la vez déjame por ahí si quieres saber sobre algún otro rw creado por nakai san dale like y comparte este video con tus mejores amigos amantes de las modificaciones muchas gracias por ver el video sígueme en mis redes sociales y nos vemos mi hermano en la próxima